Mucho mejor que hace dos años, y no en función de discursos, sino en función de obras concretas y palpables, que todos los venezolanos las pueden ver. Así que creo que el mensaje fue eso, fue una descripción de todo lo hecho que ha sido, como dije recién, bastante, bastante bueno. Y obviamente un mensaje también hacia la política y el protagonismo de sus dirigentes. Bueno, claro, yo creo que Alfredo lo que ha hecho es eso, es decir, bueno, no hay cambios que se puedan producir sin un compromiso claro de la gente y de todos los sectores que tienen la responsabilidad de impulsar esos cambios. El mensaje subliminal fue ese, pero insisto en lo que dije, el mensaje concreto y práctico fue el detalle de todo lo hecho que es mucho. ¿Entonces ese mensaje es para la oposición o también para los aliados políticos? Yo creo que para todo, en definitiva. Fue muy sensato el mensaje del gobernador. Fue decir que hay que ponerse a trabajar en las cosas. Y de hecho, de rescato de eso, que fue un detalle de todo lo hecho, porque si bien está a la vista, es importante ponerlo arriba de la mesa y recordarle a todos la enorme cantidad de cosas que se han hecho en tan solo dos años.